Bueno, hoy vamos a hablar de Peter Henry Emerson, un fotógrafo pionero en el campo de la fotografía que podemos llamar naturalista. Escuetamente antes diré que, bueno, como sé que se ha suscitado y alguien me ha consultado, cómo hacer una selección de fotógrafos, cómo seleccionar 44 fotógrafos, por lo menos los criterios que se han seguido, pues brevemente, en dos pinceladas los voy a decir. Una es tratar de tener más o menos una distribución a lo largo del tiempo, que recoja desde los orígenes hasta cuando podemos decir que ya no se puede llamar como fotografía clásica, sino contemporánea o coetánea. Por otro lado, su importancia en cuanto a aportaciones, escuelas, corrientes o tendencias. Y, por último, incluso, pues hasta, por extraño que pueda parecer, su repercusión hasta en Internet. Si tecleamos cualquier fotógrafo en Google, el buscador por excelencia nos puede dar una idea de su importancia. Y el que lidera las estadísticas hoy en día, pues es, si no ha cambiado recientemente, es Ansel Adams, que está en torno a los 3 millones, entre 3 millones y 4 millones de resultados. Comparando con otro fotógrafo más contemporáneo, más próximo, que sería, por ejemplo, Sebastián Salgado, está en torno a los 300.000, 400.000, depende si lo buscamos en google.es o .com. Hasta me he molestado en consultar los de nuestro colega Benito, y está casi, casi a la altura de Salgado, en google.com, casi se acerca más en la extensión .com que .es, en torno a los 360.000 aproximadamente. Bueno, dicho esto, vamos a empezar. Peter Henry Emerson, o los comienzos de la fotografía naturalista. Fijaos en esta cita, que viene muy al hilo también con una tertulia que se ha suscitado en el debate de Unidos por la fotografía. En realidad, los fotógrafos profesionales son dueños, son los que han estudiado fotografía a fondo, y son dueños de todos sus recursos, no es una cuestión de libras. La diferencia entre profesional y amateur es una cuestión de conocimiento y capacidad. Un amateur es un aficionado sin objetivo, sin conocimiento y sin capacidad. No importa cuántas de sus obras puedan vender. O sea, estamos aquí para superar un poco esto y tratar de salvar esa distancia entre la falta de conocimientos y la instrucción, o el estar dotados de más recursos para poder hacer mejores fotos. Bueno, este hombre nace en Cuba, en la localidad de La Palma. Es hijo de padre americano y madre inglesa. Cuando fallece, su padre se traslada a Inglaterra. Su padre tiene una plantación de caña de azúcar ahí y estudia en Cambridge. Se forma en medicina, llega a ser cirujano, practicó una docena de deportes, era un atleta consumado, aficionado a la meteorología, a la escritura, a la pintura, a la ornitología, en fin. Incluso fue campeón de billar. Quizás esa pasión por la ornitología es la que le lleva a comprar su primera cámara de fotos y empezar a explorar y dedicarse un poco más en profundidad. Lo que es muy significativo es que el primer contacto que tiene, por lo menos que yo haya podido averiguar con la fotografía, es en 1881 y en 1895 deja la fotografía. Es decir, prácticamente en 14 años se dedica únicamente durante un periodo de tiempo de 14 años. La producción de un fotógrafo hoy en día, en un solo año, bueno, en un solo año, en un mes, en una semana, en un día, puede superar la que realizaba en aquel entonces un fotógrafo con los medios, con las limitaciones propias del tiempo, de la cámara, etcétera, etcétera. Él, en sus inicios, bueno, además, como veis ahí fue miembro del Camera Club de Londres, de la Royal Photographic Society, etcétera. Él se alinea en principio con la pintura, perdón, con el estilo, la tendencia del pictorialismo, en la que un fotógrafo también inglés, que se llama Henry Pitch Robinson, destacó. El pictorialismo buscaba efectos similares a los conseguidos por los pintores. Trataba de elevar la pintura a la categoría de arte. ¿Cómo? Pues recurriendo a la manipulación de las placas, al efecto flu, a tonos sepia incluso, como veremos ahora en algunas escenas, sin renunciar, por lo tanto, a la manipulación. Y toma su nombre de este libro que se escribe en 1869 por Henry Pitch Robinson, que se llama Pictorial Effect in Photography. Y fijaos lo que dice, los ojos humanos saludables nunca ven parte alguna de la escena fuera de foco. Y esto sería el F-64, ¿no? Todo enfocado, a pleno foco. Sin embargo, Emerson está en desacuerdo con esto y ahora veremos por qué. Ahora lo veremos. La obra más famosa de Henry Pitch Robinson es esta, que se llama Los últimos instantes, que es de 1858. La he puesto antes de tiempo. Esto es un retoque, esto es una composición. Esta fotografía, que es muy famosa, está, aunque prácticamente yo creo que no se nota, habría que estudiar incluso el original, está compuesta de cinco negativos o cinco placas, cinco exposiciones, que más o menos una se corresponderían con la adolescente que está en el plano principal, que es una chica que está en su lecho de muerte por culpa de la tuberculosis, la mujer que está en la derecha, la de la izquierda y el fondo. Incluso el fondo, por las nubes, probablemente sean dos exposiciones, una para el cielo, porque si no, pues sería prácticamente imposible conseguir ese detalle que vemos en las nubes. Esta foto causó una gran controversia y polémica en la época y frente a este tipo de construcción, de retoque, de manipulación, Emerson dice lo siguiente. La técnica fotográfica es perfecta y no necesita retoque. Y sobre el retoque además añade que es el proceso por el que una fotografía buena, mala o indiferente se convierte en un mal dibujo o una pintura. Y para muestra, un botón de su estilo, de su forma de entender la fotografía. Esta es una fotografía directa, natural, sencilla, tal y como se le va al natural. Se llama Recogiendo en Enúferes y es de 1886. Y aquí vemos pues una escena. En sus inicios se dedica a plasmar o a recoger escenas de campesinos, de labradores, de pescadores de la época, como vemos aquí. En los últimos instantes, en su última producción, veremos cómo se transforma su fotografía en algo más intimista y con influencias incluso de algunos pintores japoneses, de los pre-rafalitas, de algunos pintores ingleses. E incluso se adivina una, digamos, en cierta manera, una tendencia o una, de alguna forma fue precursor también de otra corriente que sería después el impresionismo en pintura. Podríamos llegar incluso hasta establecer nexos entre ambos estilos. Vamos a ver algunas fotografías de la principal producción que se tradujo en distintos libros. Este hombre viajó a una zona húmeda del norte de Inglaterra, que se llama Norfolk Roads, que está constituida por una red de canales navegables de unos 200 kilómetros aproximadamente y unos 230 hectáreas de superficie, si mal no recuerdo, donde anidan desde gavilanes, pollas de agua, anades reales, en fin, una serie de una fauna fundamentalmente avícola y que le permitió, probablemente, apasionarse por la naturaleza, pasión que ella tenía de joven, como hemos dicho, por su afición a la ornitología. Uno de sus libros es este, Pictures from Life in Fjell and Fenn, o sea, algo así, como imágenes de la vida en el campo y en los pantanos. Algunos términos me permitió la licencia de traducirlos porque la verdad es que me ha costado. El inglés de la época es difícil de traducir, ya lo veréis en alguno de los títulos, incluso que he tenido que dejarlo en inglés. Bueno, esta es la portada de uno de sus libros, que además dedica a la memoria de Nips, del que hablamos en la edición anterior. Esta es una de las escenas, escena pastoral en marzo de 1887. Este libro incorpora dos placas de escenas de ovejas, pues que las vemos en el campo, alimentándose de la hierba, de los pastos por la zona. Incluso aquí se ve un poco mejor, pero sí que vemos en el margen, sobre todo en el lateral derecho, que está más desenfocada. Frente a la postura de Henry Pitch Robinson, que decía que todo tenía que estar enfocado, porque así lo ve lo humano, él opina lo contrario. Y yo creo que además es más ajustado la realidad. Si todos miramos de frente, vemos que siempre tenemos una zona central de nuestra visión y que los extremos, nuestra visión periférica, precisamente aparece más desenfocada. Y él entendía la fotografía así, por ser más similar o aproximada a lo que el ojo humano ve. Y era su forma de entenderla. Esta es otra fotografía, se llama Escuela de una dama, de 1887 también, donde vemos además la tendencia o en sus primeros inicios, cómo recoge escenas de campesinos, en este caso de niños, que van a aprender a la escuela de una mujer anciana y probablemente profesora. Esta es su sentencia, su frase, frente a lo dicho por Pitch Robinson. Nada en la naturaleza tiene un contorno duro, todo se observa frente a algo y los contornos se desvanecen entre una y otra cosa, a menudo de forma tan sutil que no puede distinguirse dónde termina uno y empieza otro. En esta mezcla de indecisión y decisión, de pérdida y de encuentro, se halla el encanto y el misterio de la naturaleza. Y a mí me parece una perfecta definición de su filosofía o de su forma de entender la fotografía. Esta es otra fotografía donde vamos a poder ver el efecto desenfoque en la periferia. Vemos que el centro de la imagen, donde están los caballos, está nítido y, sin embargo, sobre todo donde está el campesino, no se apreciará a lo mejor excesivamente bien ahí, pero la imagen está más desenfocada, tiene menor nitidez. Pescador en el hogar, de 1887. Confesiones. La orilla en el lago. Esta imagen ya es más minimalista, con un formato panorámico y más aproximado a algunos estilos de pintores impresionistas, incluso de fotografía de la naturaleza hoy en día, donde se observa cada vez una progresiva reducción de los elementos y una tendencia quizás al minimalismo, ¿no? Menos es más, ¿verdad? La cosecha de Barley, de 1886. Y esta es una frase en el prefacio donde el propio Emerson critica… En los primeros pasos, en las primeras épocas, ya se produce, pues, salen a la luz pública los avispados, que pretenden sacar también tajada económica, como quizás no podía ser de otra manera, y él arremete precisamente contra el mercantilismo y los prejuicios del público que él considera ignorante. Lego, en fotografía, e incorpora tres exposiciones sobre imágenes del mar, tres marinas que vemos a continuación. La bruma marina de Brydon, que es esta, en formato apaisado. Esta otra, Amanecer en el mar. Esta a mí me llama especialmente la atención por haber conseguido recoger detalle en las nubes. Años antes, un francés que se llama Gustave Le Gray, que formó parte de la sociedad helográfica francesa y que vendió una… Bueno, que recientemente se subastró una de sus obras, que se llama La granola, en torno a los ensócebis por unos 900.000 dólares aproximadamente. Él consiguió aquella fotografía mediante dos exposiciones, una para el cielo y otra para el mar, cosa que hoy en día también se hace. Ya se hacía también en 1860, también lo hacían. Sin embargo, Emerson consigue casi, casi, algo parecido, algo perfecto y una exposición muy lograda, sin artificios. Es el resultado de una única placa y sin posterior proceso de manipulación alguno durante el revelado, en la obtención del positivo. Cosa que, desde luego, tiene mucho mérito con las carencias técnicas de la época. La tercera de las imágenes marinas. Mañana brumos en el Mar del Norte. Remando hacia casa. A mí, personalmente, esta es una de las imágenes que más me gusta. Donde vemos, además, la paz, la quietud que inspira esa imagen. Dickens Saffold. Y esta imagen, además, me ha permitido el lujo de imprimirla, y la vais a ver en grande. Con el permiso del respetable. Así que, si queréis, la podéis hasta ver. Esto es de 1887. No es fácil conseguir imágenes, por supongo que pagándolas, sí. Pero, ¿verdad? Pero buscándolas y que nos salgan, digamos, no sé si ya están libres de derechos, baratas, ¿no? Buscándolas en Internet y con una resolución suficiente para poder imprimirla, pero, bueno, algo se ha conseguido, ¿no? Y trataremos, en sucesivas ediciones, de traer otras fotos para que podamos verlo. Esta es la foto que estamos viendo. Y esto no tiene nada, ni manipulación, ni retoque alguno. Y vemos, además, una riqueza, una gama tonal extraordinaria. Con independencia de los valores compositivos, creo que la foto es muy rica en matices, en tonalidad, en nitidez. Aunque se observa, sobre todo, en las ramas del árbol, en la parte superior, pues, cierto desenfoque también, ¿no? Hay que tener en cuenta también las ópticas, el rendimiento de las ópticas, las placas, etcétera, ¿no? Estos eran colodiones al vidrio, que además tenían que ser tratados inmediatamente. Las emulsiones, había que saber prepararlas, había que ser un químico. Bueno, si tú ya te peleaste con la química, imaginémonos en aquel tiempo, hace 180 años, ¿no? Una mañana de invierno, de 1887, y además a mí esta foto me gusta porque podemos incluso ver valores compositivos, ¿no? Si nos ponemos a pensar incluso en los ejes, en la formulación, en las proporciones aureas, en la conocida o manida regla de los tercios, o las leyes de la gesta, la ley de cierre, la continuidad, etcétera, etcétera, aquí pues hay cosas que este hombre o conocía porque se había formado o intuía. Y recordando lo que decías tú el primer día, eso de que nos podemos sentar a esperar a que nos llegue por ciencia en fusa el conocimiento o a estudiar, ¿no? Pues yo creo que éste había estudiado algo. Vemos aquí un eje, además horizontal, que pasa por el horizonte y que además, donde está el primer árbol, hay un sujeto, que lo vamos a ver a continuación, hay un recorrido que podemos, si empezamos a leer la imagen de izquierda a derecha, vamos acabando en el margen izquierdo y vemos las figuras, los puntos de interés de los que él ya habla incluso en sus obras y como hay una composición estudiada en esta imagen. No es fruto de la casualidad. Bueno, otra de sus obras, Pictures of East Anglian Life, imágenes de la vida al este de Inglaterra, donde vemos aquí también en esta pequeña imagen con dos niños situados en el margen izquierdo, vemos una distribución de los elementos, el peso, el descentramiento, el desequilibrio intencionalmente buscado y como ese dique, riachuelo, ría, que conduce esa diagonal hacia el fondo, hacia otro de los puntos de interés que es la vivienda, podemos incluso hacer distintas exploraciones de la fotografía, empezando de izquierda a derecha, los niños nos conducen al río, el río a la casa, a la casa de los árboles, como vemos, los elementos están pensados y distribuidos. El cazón furtivo, idilio de primavera, donde vemos aquí una joven pelando patatas debajo de un manzano con un ligero, vemos que el plano de la imagen o la cámara está situada por encima de la modelo y dirigiendo el punto de interés hacia abajo, quizás hacia incluso ese cesto con las patatas, que vemos un arrastre difícil, donde también vemos un juego de un equilibrio de fuerzas, diagonales, esto está estudiado y se nota un artista detrás de estas escenas, de estas imágenes. Regreso a casa desde los marjales, otra imagen brutal, extraordinaria, donde además sorprende la calidad, no solo compositiva, sino en cuanto a la nitidez de la imagen para fotografías que tienen casi 200 años. Es algo sorprendente. Habría que haberlas visto en el momento, recién salidas de la cocina, ¿no? Pescadores en la costa este de 1886. Esta imagen quizás sea una de las más conocidas y forma parte de la colección de la George Eastman House Collection de Estados Unidos, algo tuvo bueno además el señor Kodak, no solo nos dejó su legado en forma de carretes, sino también una colección extraordinaria en forma de museo que alberga una de las colecciones de fotografías más importantes de la historia. El bolino de arcilla de 1888, recogiendo la caña de 1886 y en esta nos vamos a detener un poquito más incluso a analizarla. Aunque la imagen no tiene la que yo he conseguido la resolución, los píxeles, la nitidez suficiente, pero sí que podemos hacernos una idea de la distribución de los elementos y de la composición de la imagen como vamos a ver aquí en unas líneas de fuerza y en unos elementos que vamos a poder ver poco a poco. Si trazamos ese eje que pasa más o menos por la línea del horizonte y hacemos otro vertical que pasa por la prueba de la barca y por el sujeto que está a la derecha incluso que nos dirige hacia el fondo, tenemos dos ejes trazados y si alguno ha salido un poco de la proporción aurea podemos trazar incluso una espiral recorriendo ciertos elementos como son el primer plano hasta la prueba de la barca. Nos falta el otro eje para hacernos una idea. La proporción aurea hace referencia a unos valores compositivos que están basados en la sección aurea que ya estudió la antigua Grecia y que más o menos viene a decir que la relación que existe dada una recta entre la sección mayor y la menor, la relación que existe entre esas es como la mayor con relación al todo. Bueno, pues eso ha servido a lo largo de la historia tanto por los artistas, pintores, escultores, arquitectos para incluso ayudarse en sus composiciones y en sus obras. Y se ve traducido en la naturaleza y en la fotografía. Cuando veamos dentro de dos sesiones las fotografías de Carl Blosfeld veremos cómo realiza fotografías de una hoja, de un girasol, de unas hojas de brócoli, incluso Weston más posteriormente, donde esas proporciones áureas que el fotógrafo utiliza, que utiliza el pintor, el escultor, el arquitecto, se dan también en la naturaleza. Bueno, pues las líneas de fuerza podríamos iniciar un recorrido visual que empieza en la parte superior izquierda, nos lleva hasta la proa, seguimos un eje vertical, después hasta el barco, incluso podríamos seguir a la izquierda y continuar descendiendo hasta la siguiente barca. Como vemos, se traduce analizando, deteniéndonos un poco en las fotografías, cosa que recomiendo y aconsejo, pues podemos obtener grandes conclusiones y podemos también elaborar nuestras, o premeditar nuestras propias composiciones, ¿no? Quizás esto no salga a la primera. Y además vemos, el triángulo es una formulación muy poderosa en composición presente en multitud de obras a lo largo de la historia. Aquí vemos tres elementos claramente definidos, tres centros de interés que son el hombre de la izquierda, el pescador del centro y el barco y cómo, si unimos los tres, obtenemos un triángulo que refleja precisamente los puntos de interés esenciales de esta fotografía. Idilios de Norfolk Broads es otro de sus libros. Ya he explicado antes que es un río de red navegables de unos 200 kilómetros. Él recorre esta zona durante seis años incluso con un pintor inglés que se llama Thomas Frederick Goodall y fruto de ello pues son estos libros, estos últimos libros de su cosecha, nunca mejor dicho. La cosecha de Juncia es como los juncos, ¿no? Son unas, lo vemos aquí reflejados, estos juncos, estos carrizos que crecen en los marjales donde vemos además esta imagen lo mismo, esas diagonales, la horizontal, el patrón de exploración que podemos empezar otra vez en la esquina inferior izquierda, recorrerlo hasta la parte superior y vemos distintos elementos en los que nos vamos a ir deteniendo y que reflejan sus valores compositivos, su conocimiento y su dominio del arte, de la fotografía que él consideraba como tal hasta un momento en la historia en la que cambia de opinión como veremos un poquito más adelante. Esto no he sido capaz de traducirlo, Ridi es algo así como Carrizo y el otro lo he buscado por activa y por pasiva en Google, en el traductor, en internet y me rindo, pero hace referencia a marjales, son zonas pantanosas y bueno, hay distintas palabras que son sinínimos y que son un reflejo de la cultura de la época y de un vocabulario caído en desuso también. Ya vemos poco a poco cómo hay una reducción progresiva de los elementos, aquí hemos difuminado en primer plano unas hojas, unas ramitas flotando en primer plano, vemos el reflejo estudiado también, el horizonte muy utilizado hoy también en composiciones y en fotografía de naturaleza. Rodeando la villa una escena también a las afueras de un pueblo donde estos niños según él mismo cuenta en el libro estaban persiguiendo un ratón, vemos en primer plano una línea de juncos, las viviendas al fondo, es decir, sensación de escala, sensación de profundidad, distintos planos de imagen que muestran distintos puntos de interés también y que nos hacen recorrer la imagen a estudiarla y dar un mayor impacto visual. Bueno, la que vamos a ver a continuación se llama Inundaciones en otoño y este es un texto extraído del libro Idilios en el Norfolk Roads dice que es un ejemplo del encanto del paisaje de las orillas y que la placa además veamos que se preocupaba no solo por hacer fotografías sino por ilustrarlas por describirlas tenía más inquietudes más allá de la mera producción de fotografías los vientos del sureste han hecho retroceder las aguas más allá de los pantanos más bajos la línea de juncos se ve coronada por las semillas en el primer plano otorgando profundidad con respecto al punto de interés el montón de heno apilado junto al pantano produce un bonito y suave reflejo en el agua plácida bueno, vamos a ver la imagen y la imagen es esta como vemos los juncos en primer plano con las semillas habla de una línea de la carretera que difícilmente se ve y que se adivina entre ese montón de heno y que conduce a una vaca que está pastando y al fondo unas viviendas o unas casas una aldea bien y aquí llega una inflexión un punto de subida en el que cambia de idea la muerte de la fotografía natural parece que esto coincide con la aparición del fotómetro y él entiende que ese momento supone la transformación de un arte en un proceso mecánico ya no está en manos del artista del fotógrafo sino que es algo ya mecánico y por tanto al alcance de todos y que eso va a suponer pues la muerte como él dice de la fotografía natural sin embargo es a partir de este momento en sus últimas fotografías cuando realiza las que están consideradas como sus mejores obras y esto es lo que dice un artículo que escribe al respecto de la muerte de la fotografía natural las limitaciones las limitaciones de la fotografía son tan grandes que a pesar de que los resultados en ocasiones ofrecen cierto placer estético el medio debe ocupar siempre el lugar más bajo entre las artes lo lamento profundamente comparar fotografías con grandes obras de arte y fotógrafos con grandes artistas fue temerario y desconsidero y mi castigo es tener que reconocerlo en fin me rindo ante los que dicen que la fotografía es un arte muy limitado lamento profundamente haber llegado a esta conclusión esto se produce en un momento en el que además hay un encendido debate entre los que sobre todo los pintores que ven algunos una amenaza en la fotografía y otros un recurso también para poder destinar después esas imágenes a la producción de sus obras artísticas y hay un encendido de debate entre ambas posturas pues que cesa quizás a mediados del siglo XX ya aproximadamente Mars lives dime esta palabra se pronuncia igual que March March que Marzo no que Marge ah que Marge si si es verdad cierto si 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 esto son algo así como hojas del pantano Mars es pantano Saladaro pantano Saladaro pantano verdad y esto es está publicado en 1895 este libro pues se puede conseguir por unos 800.000 no no tanto no quizás pero una pasta también es bastante caro hay pues a lo mejor hay 50 ejemplares en el mundo más o menos la laguna solitaria donde además vemos influencias de la pintura japonesa donde esto ya la reducción a la mínima esencia dos elementos en medio de una bruma hay un recorte quizás en la imagen no podemos observar el resto de la escena y bueno como vemos además pues es fruto de una corriente incluso que hoy en día en algunos sitios llaman neominimalismo en una terminología nueva cuñada española no inglesa por cierto y que vamos a dar por validad taberna en la orilla nuevamente una reducción ya una dedicación más al paisaje a la naturaleza y menos presencia de seres humanos y de escenas costumbristas rurales como vemos en esta fotografía también amanecer invernal a mí personalmente esta me gusta mucho como dice Rubén películas de punta donde además podemos analizarla y observar también los valores compositivos estéticos son innegables son indudables vamos a ver si aparece como estaba pensado vemos un eje que además pasa por ese caballo el sol aunque apenas logra verse pero eso que se ve ahí entre las nubes es el sol la línea del horizonte como vemos una distribución estudiada también los puntos de interés que están centrados ahí uno el caballo el sol que está perfectamente alineado con lo que podíamos considerar como un eje vertical y podemos trazar una diagonal desde el eje superior hasta la esquina inferior donde se traza la línea del horizonte como vemos pues una composición con proporciones también medidas estudiadas con una distinción entre el primer plano y el primer fondo que además aquí hemos podido o hemos coloreado para poder distinguirlo quizás sea uno de los primeros fotógrafos en los que decididamente se ve un afán por componer algo en lo que el maestro Benito nos ilustrará pues no sé si en junio o en julio aún queda un poquito y hojas en el pantano esta es una de sus últimas obras y una de las más celebradas y más conocidas y la última puerta la última puerta es precisamente una fotografía que incluye en Mars Leaves en esta y es una declaración de intenciones en la que precisamente hay un campesino cerrando una puerta como si el mismo en una alegoría en una clara referencia a su cambio o a su inflexión pues él considera que es el momento de cerrar esa puerta a la fotografía y a partir de ese momento pues se dedica a la a la escritura fundamentalmente bueno y con esto como sé que algunos de vosotros todavía queréis saber más os recomiendo muchas de estas fotos las podéis encontrar incluso algunos de los textos en inglés en Flickr por ejemplo no sé si creo que es la British Library no lo recuerdo exactamente pero sabéis que tiene un buscador y es fácil buscar si entráis en Flickr en el buscador ponéis Peter Henry Emerson y os saldrá al menos dos porfolios completos creo que el de Pictures from Life in Fiel and Fenn el que hemos visto algunas tenéis todas las fotografías y algunos textos en inglés yo alguno lo he traducido de ahí libremente no es fácil al menos para mi nivel de inglés en la George Eastman House también collection también tenéis fotos muy buenas a una resolución bastante decente The All Photo Album y Luminous Lean también que hace estas páginas no solo se dedican a él algunas de ellas tienen fotografías a buena resolución que iremos viendo aquí en las sucesivas sesiones de algunos de los fotógrafos pues de los pioneros de la fotografía así que si alguno pues se queda avio de más conocimiento sobre este pionero de la fotografía de la naturaleza pues puede acudir a estos recursos y con esto no voy a aburrir más ha sido un poco rápido pero sí llevamos muchas horas así que el próximo día hablaremos de nadar un fotógrafo francés aplausos aplausos aplausos